Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fiscal anuncia a través de los medios de comunicación, llamado a interrogatorio al candidato de oposición que enfrentó en las pasadas y reñidas elecciones, presidenciales al actual mandatario colombiano. Tendrán que rendir explicaciones por los delitos cometidos por el hacker. Al mismo tiempo, Luis Eduardo Montealegre asegura que legalmente no es necesario que el presidente someta a referendo ni a consulta popular los eventuales acuerdos a los que llegue en la negociación que adelanta con el grupo terrorista de las FARC. Jurídicamente, de acuerdo a nuestra constitución colombiana y a nuestras leyes, no se requiere una convalidación popular para efectos de refrendar los acuerdos. Pese a que el gobierno colombiano aseguró que el fiscal tiene la razón, señaló que no atendería dicha recomendación. El presidente ha estado y sigue firmemente comprometido con una referendación que permita a cada colombiano expresar su auténtica convicción en el marco de la democracia. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el debate frente a la tormenta política que generaron en Colombia las decisiones y las nuevas tesis del fiscal general Luis Eduardo Montealegre. El llamado a interrogatorio de uno de los principales líderes de la oposición y sus últimos pronunciamientos generan controversia y atizan la polarización en Colombia entre quienes apoyan y se oponen al modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Dos pronunciamientos, dos decisiones de la Fiscalía General despiertan una profunda controversia en Colombia. La primera de ellas tiene que ver con el llamado interrogatorio que fue hecho a uno de los líderes más representativos de la oposición. A través de medios de comunicación, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga fue notificado por el máximo titular del ente acusador que lo citó a él y a su hijo para que explique la relación laboral que tuvieron con el denominado hacker Andrés Sepúlveda quien es acusado de haber interceptado durante la pasada campaña presidencial las comunicaciones de los negociadores del proceso de paz que adelanta el mandatario colombiano con las FARC en La Habana, Cuba. Ellos tienen que responder o tendrán que rendir explicaciones por los delitos cometidos por el hacker. El hacker está imputado y hay un preacuerdo que él acepta por delito de espionaje, por concierto para delinquir, por delitos que tienen que ver con violación de correos electrónicos. El punto clave de la noticia, acción rápida y eficiente de la justicia o persecución política contra quienes se oponen al modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el terrorismo. Ese fue uno de los interrogantes que dejó la decisión del fiscal, la que ustedes acabaron de escuchar. La defensa de Óscar Iván Zuluaga, el excandidato presidencial, aseguró que el líder opositor no cuenta con garantías procesales y que por ello, según ellos, tendrán que acudir a instancias nacionales e internacionales para ejercer su derecho a la defensa. Constituye un ejemplo más de falta de garantías que tienen algunas personas que por su posición política en Colombia no comulgan con algunas posturas públicas que ha asumido el señor fiscal general de la nación. Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial de Colombia. Vemos un ejemplo más de la falta de garantías con quienes no comulgamos políticamente con el fiscal general de la nación. La noticia. En un segundo pronunciamiento, el fiscal Luis Eduardo Montealegre aseguró que a su juicio el presidente no está obligado, según él, legalmente a someter a un referendo en las urnas los eventuales acuerdos a los que lleguen La Habana a Cuba con el grupo terrorista de las FARC. El punto clave de esta noticia, el referendo, ha sido una de las principales banderas del presidente Juan Manuel Santos para defender la legitimidad que tendrán los contenidos que hasta ahora han sido negociados con las FARC. Pese a la recomendación del fiscal, el gobierno aseguró en las últimas horas que mantendría, o mejor, que mantendrá su iniciativa de llevar a las urnas los eventuales acuerdos a los que llegue con el grupo criminal. No estoy de acuerdo con que el presidente convoque a una consulta o a un referendo para convalidar los acuerdos de paz. El argumento es muy simple, jurídicamente, de acuerdo a nuestra constitución colombiana y a nuestras leyes, no se requiere una convalidación popular para efectos de refrendar los acuerdos. Esta es la voz del máximo representante de la política criminal en Colombia. Son las polémicas declaraciones del fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, en las que asegura que un eventual acuerdo de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos no requiere, en términos legales, de la aprobación del pueblo colombiano. El gran referendo por la paz ya se hizo en las elecciones pasadas. Yo creo que cuando el país decidió reelegir al presidente Santos sobre la base de una política clara, de una salida negociada al conflicto, yo creo que en las elecciones presidenciales pasadas los colombianos ya hicieron el gran referendo por la paz. Son palabras que cayeron en la sociedad civil y en las altas esferas de la política colombiana como un balde de agua fría, sobre todo porque se presentan 15 meses después de que el Congreso aprobara una legislación que permite la realización de un referendo popular para aprobar o rechazar el acuerdo de paz que eventualmente surja de los diálogos entre las FARC y el gobierno. Una legislación que además fue declarada exequible por la Corte Constitucional y que siempre ha sido impulsada por el propio presidente, Juan Manuel Santos. Si llegamos a esos acuerdos, el pueblo colombiano, ustedes serán los que tendrán la última palabra. Este compromiso que asumió el mandatario también ha sido repetido por su equipo negociador en los diálogos de paz en La Habana que ya cumplen 26 meses. Son los colombianos los que tienen la última palabra. A pesar de las más recientes declaraciones del fiscal y de que las FARC han reiterado que no aceptan ningún mecanismo de participación ciudadana para refrendar un eventual acuerdo, Humberto de la Calle ratificó la posición del gobierno. El presidente ha estado y sigue firmemente comprometido con una refrendación que permita a cada colombiano expresar su auténtica convicción en el marco de la democracia. A 26 meses del inicio de los diálogos surgen nuevos vacíos sobre qué tan crucial será la opinión de los colombianos a la hora de aprobar o rechazar el modelo de paz que eventualmente pacte Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC.